Me dijeron un secreto tuyo, lo piensas todo el tiempo Que conmigo quieres ver en todo, y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan esas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con la foto de Recuerdo en Miami Me tiene jodida en la mente, shawty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París, con la foto de Recuerdo en Miami Me tiene jodida en la mente, shawty, y no puedo verte